Bueno de todos chicos y chicas que tal estéis bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 a 5 esperemos que sea un poquito más largo que el anterior recordaros que lo que hicimos fue robar un equipo militar para la misión de robar el banco de la zona de los paletos, paleto beach creo que se llamaba así que nada, vamos a ver si la podemos hacer en el capítulo de hoy y se alarga un poco, ya sabéis que me gusta hacer misión por capítulo aunque se alargue demasiado, aunque lleguemos a 100, no importa el objetivo es pasarse al juego, no importan los capítulos luego se ponen en una lista de reproducción y quedan todos juntos así que tampoco pasa nada vamos a ver que pasa en las oficinas de Trevor hay que dar el golpe me acuerdo cuando entré la última vez y dije coño si no está y es que había que subir por aquí pero ahora ya lo sé hay cosas que me acuerdo hombre Liquor Ace Grocery el golpe del paleto es, 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 es no es inapropria es, es, es otro de tus desastres eso es lo que es primero te tomas una hostia contra mi consejo y luego te empiezas a una especie de romanzo de la escuela con ella, ¿estás locos? ella es... ella es una casa de 60 años ¿cómo? ella es 57 años y... ella cree que soy maturado sí, pues déjame decirte algo 30 años de maravilla a la vida que mi abuela te haría a nadie que no te hagan no te hagan mi situación más fácil oh, ahí está sorpresa sabía que te quedaría no te hagan mi familia oh, estás llena de mierda todo lo que haces fue ignorar y ahora que se han ido te hagan ¡es increíble! ¡es increíble! te diré lo que es increíble ¡es increíble! ¡es madre! ¡¿Qué? ¡Ey! 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 ¿Qué tal? ¡Ey! 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 ¿Qué teICE? ¿Quién? vamos a hacer esto. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, me gusta Brad. Si ese maldito maldito estaba con nosotros ahora, él me encantaría esto. De vez, él tiene que disfrutar de los criminales en un policía federal. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? ¿Qué es mi? Están esperando por ellos por el río, manejando el camino. ¡Venga, venga! ¡Golpe, golpe! ¡Gran golpe! ¡Gran golpe! Cómo mola la historia, tío. Si es que los personajes tienen una personalidad increíble. Vaya paleto. Os acordé el capítulo anterior en el que me ganó la carrera Franklin Atrevor, tío. Me quedé con cara de idiota, o sea... ¿Alguna vez en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de Lamar? Sí, yo estaba la carrera de 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 la carrera. Creo que es el mismo tipo de carrera que estamos haciendo ahora, ¿no? ¡Gracias, hermano! ¿Cuál fue la carrera? ¡Gracias, no sé, hermano! No puedo recordar. ¡Vamos! Todo el mundo recuerda su primer carrera. ¡Gracias, no yo! ¡Ah! ¡Mikey! ¿Qué fue tu primer carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¡Sabes hablar de esta carrera! ¡Voy a un gran francia en 10G! Ya, cosas másselantes en la época. ¡Vue! ¡25 años ¡JESUS! En las cosas... O sea, chiquitas en estos chicos con su primer trabajo. ¡Tea, hermano! Sin embargo, puedes lo mejor. ¡Ahora te diga! Voy a hacer un examen de el examen. ¡Trev. El el principal examen de el examen. Bueno, no estaba... ...de la entrevista de lo que os llamas. es como lo llamas, Trevor sabía que podía cocinar, quería ver si podía manejar mi mismo, este dinero para el oro viene a través de la ciudad, es la razón que tenía fondos, la próxima vez estábamos burrando él y su guardia en el jardín, bueno, la mayoría de ellos, pero... 50k, él ha hecho bien, él está mejor en todos los aspectos del trabajo ahora, de la muerte a la disminución Eh, es tu turno para compartir, chico, te dije que no recuerdo los detalles, hombre Leave him alone, Trevor, este es un momento importante, Michael, aquí estamos, en camino a casi cierta muerte, intercambiando nuestros corazones y este hombre está sentando aquí, lo sacando y no dando nada en return Hey, si no recuerdo... Si no recuerdo, ¿me debería confiar a este hombre con mi vida y no me confiar con los detalles de su primer trabajo de pintura? Bueno, ¿cómo es tú? ¿Por qué no compartas con el grupo? Yo estoy aquí, voy a arreglar los factos ¿Los tiendes de dinero? Yo entré, le tomé por ocho grandos, salió Ha, fue un poco más complicado que eso, ¿no? ¿no, T? Quizás me conocí a ese hombre, quizás me identificó, quizás me identificó Quizás tú hiciste seis meses Quizás yo estaba en cuatro, y esos niños es por lo que no dejamos los detalles Esos niños es por lo que no robas a la gente, que sabes No Sabía que no debería haber dicho tu mierda. Hey, Franklin, todos tenemos que empezar en algún lugar. La última vez le digo tu mierda algo. La bolsa de tinte. Qué buenas conversaciones. Aquí te quedas, tío, Franklin. Ah, no. Franklin sigue aquí, vale. Fail, fail, fail. Perdona, perdona. Y yo con la máscara del robo. Vale. Vamos a robar un banco, la, la, la. Vamos a morir un poco atrás, Lolo. ¿Estás listo para esto? Puedo usar un desplazamiento y riesgo de tener ID. Eres un idiota. ¡Tengo que ir! ¡Es número 2! ¿Estás listos? ¡Vamos! ¿No me dejan bajar? ¿Puedo esperar? 1.200 balas, ¿sabes? Tía. No me dejan. No me dejan un minuto. ¡Vamos en el piso! ¡Vamos en el piso! Hoy va una de dos formas, amigos. Todos en el piso, ahora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el piso! ¡Vamos en el piso! ¡Vamos en el piso! ¡Vamos en el piso! uvus wierdly... Botín. Estoy mirando todo tranquilo. ¿Qué haces? Y el botín es 8 millones. Qué sirve bien. ¡Hostia! ¡Qué policía! ¡Viva! ¿Qué policía? ¡Viva! 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 ¡Estamos poniendo dinero! ¿Un tanque? ¿Un tanque? ¿Con eso en serio? Pues es que no corre ¿Esto no corre? ¿Cómo va a ir con esto? Escapando Esto no corre tío, me van a destrozar, podría haber robado un coche blindado ¡Estamos poniendo! ¡Estamos poniendo! ¿En serio? ¡Estamos poniendo! ¡Estamos poniendo! ¡Ele! ¡Estamos poniendo! ¡Estamos poniendo! ¡Estamos poniendo! Ya, y Franky es en blindad. ¿Qué es Frank? ¿Y tú? Tranquilo. ¡Factory! ¡Oh, I see it! ¡I'll try and head off anyway! ¡Looks like they're going in! ¡I told you Chef was good people! ¡China running a business is surrounding yourself with talent! ¡I feel like the right manager unlocked his potential! ¡Kid! You still alive? ¡I'm fine! Let's keep moving! ¡Oh! ¡More armies showing up! ¡En el culeto! ¡Vais a morir todos cabrones! Dios los va a buscar todo el mundo. ¡Granadas! ¡Vamos coño! ¿Qué estás haciendo? ¡No te preocupes conmigo! ¡Puedes seguir moviendo! ¡Hay un equipo de tierra en el camino de la fábrica! ¡Puedo poder obtener la botella! ¡Bien, haz lo que puedes hacer, Chef! ¡Estoy feliz que te contrataste por el trabajo! ¡No! ¡No! ¡Con esto no se puede saltar! ¡Con esto no se puede saltar! ¡Con esto no se puede saltar! ¡Vámonos! ¡Sí, Chef! ¡Falta Chef! ¡No! ¡No nos siguen en el tren ya de repente! ¡No! ¡No nos siguen en helicópteros ni nada! ¡Concentration! ¡Concentration! ¡Yeah! A ver el desenlace. ¡Enseñor! ¡Suscríbete! ¡A ver! También les demora a la fernando en el tiempo. E siempre en fernando. ¡No te gustó! ¡Necesito! ¡Eso es una gran salida! ¡No te gustó! ¿Es una gran salida? ¡Buenas gracias! ¡No te gustó! ¿Qué mierda? ¿En serio? ¿Qué mierda? Qué locura Golpe superado El golpe de paleto Plata, no está mal Dinero Pues 500.000 de pasta No está mal Aparte Pues se han quedado bastante Hemos cubierto 45.000 Bueno, 20 minutos de emisión Precisión 28% Que llueva, que llueva En fin, ahora tenemos pasta Para comprar en el aeropuerto Que me han dicho que me recomiendan comprar Así que ya veremos En fin, chicos Un fuerte saludo Espero que os haya gustado muchísimo Darle like No olvidéis Voy a ver ahora Un segundo dónde está el aeropuerto Para comprarlo Bueno, tenemos aquí la emisión esta Para seguir Luego tenemos una secundaria ahí Aquí tenemos una secundaria de Franklin Y aquí lo de la marihuana de Franklin Y el aeropuerto está aquí para comprarlo No sé cuánto vale Propiedad No sé cuánto vale Es que a lo mejor me lo han dicho Que lo compre Porque te dan bastante pasta Que es lo suyo Comprar cosas que te den pasta Aquí está el desguace Que vale El desguace si lo puedo comprar Tenemos aquí Downtown Cascos Que también puedo comprarlo Garaje de Vinewood Bueno, ya veremos Que vamos comprando En fin, chicos Un fuerte saludo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chao